Con todo respeto, no somos ingenuos, no somos ingenuos. Consideramos, bueno, por lo menos yo consideré, basándome en el artículo sexto constitucional, que las resoluciones del organismo garante son vinculativas, es decir, del INAI, definitivas a los inatacables para los sujetos obligados. El consejero jurídico, esto viene en la exposición de motivo del artículo sexto constitucional, el consejero jurídico del gobierno podrá interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley en la materia. Este ya podría coincidir, pero no sólo son esas facultades de resolver recursos, tiene facultades más amplias de verificación de obligaciones de transparencia. Tome votación, por favor. Gracias, ministra. Presidenta, con todo respeto, no somos ingenuos, no somos ingenuos. Consideramos, bueno, por lo menos yo consideré, basándome en el artículo sexto constitucional, que las resoluciones del organismo garante son vinculativas, es decir, del INAI, definitivas a los inatacables para los sujetos obligados. El consejero jurídico, esto viene en la exposición de motivo del artículo sexto constitucional, el consejero jurídico del gobierno podrá interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley en la materia. Y en el párrafo anterior se señala los recursos que interpongan los particulares respecto a las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen, o sea, conserva las facultades del INAI, la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en los términos que establezca la ley. El razonamiento, la argumentación jurídica que siguió su servidora fue que no está impedida la facultad que tienen. Cualquiera de los que puede ejercer su derecho a la información y solicitarlo al INAI lo puede seguir ejerciendo. Y entonces, por lo tanto, no está mermada la competencia que tiene el INAI. O sea, él puede, el INAI puede seguir resolviendo. Entonces, no se le ha privado de esas facultades. Muchas gracias, ministra presidenta. Ministro, ya podría coincidir, pero no sólo son esas facultades de resolver recursos, tiene facultades más amplias de verificación de obligaciones de transparencia. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro, ustedes voten bien. A favor del sentido, con un voto concorrente. Señor ministro, nos ha desalcanado. Con el proyecto. Y agradeciéndoles a todos su aportación, tomo nota, incluso de los que no están de acuerdo. Creo que en el mismo proyecto se sostiene su viabilidad. ¿Los tres artículos? Sí, estamos votando todo el proyecto. En contra del proyecto y por la validez de todo el decreto. Señor ministro Ortizal. En contra de la validez de todo el decreto. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy a favor del proyecto y pediré al señor ministro Lainez si me permite hacer un voto adicional concurrente en conjunto con él, con las razones que dio respecto a la afectación del INAI. Señor ministro Paz, de la validez de todo el decreto. Estoy a favor de la invalidez del artículo primero del acuerdo impugnado, separándome de consideraciones y en contra por lo que hace a los artículos segundo y tercero. Señor Micho Saldíbalo de la Red. En contra, anunció voto particular. Con el proyecto y con consideraciones adicionales. El proyecto por lo que hace a la invalidez del artículo primero combatido y en contra del proyecto y por la validez del resto del mismo. Con el proyecto y con razones adicionales. ¿Qué haré valer en un voto concurrente? Perdón, ¿puedo anunciar un voto particular? Claro. Gracias. Señor ministro, me permito informarle que existe mayoría de ocho votos por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo primero del acuerdo impugnado y mayoría de seis votos por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del resto del acuerdo. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena con anuncio de voto concurrente. El señor ministro Aguilar Morales con anuncio de voto concurrente. La señora ministra Ríos Farjad con anuncio de voto concurrente. El señor ministro Láez Potisek con consideraciones adicionales. La señora ministra Piña Hernández con consideraciones adicionales y voto concurrente. Anuncio de voto particular de la señora ministra Ortiz Alf. Y el señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. También el mío, por favor. De la señora ministra Esquivel. Gracias. Los efectos... Con mucho gusto, ministra presidenta. En este apartado de efectos, además de proponer la invalidez del acuerdo impugnado, se señala que la declaratoria de invalidez surtirá sus efectos con motivo de la notificación de los puntos resultivos de esta sentencia al Poder Ejecutivo, así como a las secretarías denunciadas. Y por tratarse de una materia ajena a la penal, estos no son retroactivos. Finalmente, se reitera que las autorizaciones provisionales otorgadas con fundamento en el acuerdo tendrán vigencia, la vigencia ahí dispuesta de 12 meses contados a partir del momento de su emisión. La autorización definitiva en estos casos deberá de obtenerse de conformidad con las disposiciones aplicables. Es cuanto, ministra, presidente. Gracias, ministra. Ministra Esquivel. Gracias. Yo considero que, en el tema de efectos, dada la votación alcanzada, la invalidez sólo puede tener efectos entre las partes que intervincieron en el presente controversia, toda vez que el antepenúltimo y penúltimo párrafo de la fracción primera del artículo 105 de la Constitución General, respectivamente, disponen que siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales y se declaren inválidas, la resolución tendrá efectos generales cuando hubiese sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos y, además, textualmente precisa. En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán efectos únicamente respecto de las partes en controversia. Consecuentemente, como la mayoría de las y los integrantes de este honorable tribunal pleno consideraron que el acuerdo reclamado constituye un acto administrativo, para mí es claro que debemos aplicar la regla residual en el sentido de que la sentencia sólo surta efectos entre las partes que intervinieron. Por el tal sentido, hago esta propuesta para el tema de efectos. Gracias, ministra presidenta. Gracias. Nuestra Constitución establece en el artículo 115 los efectos de las controversias, en el 105, perdón. Dice siempre que las controversias versen en sus disposiciones generales, se necesita una mayoría, una votación calificada de por lo menos ocho votos para tener efectos generales. En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia. Ahora, si partimos de que es acto, entonces no estamos en el primer párrafo de la votación de ocho, sino nada más necesitaríamos seis para la declaratoria de invalidez, pero sería efecto respecto de las partes en la controversia, como es interpartes. Y entonces, aquí el supuesto del efecto interpartes sería entre la administración y el INAI, pero es que el acuerdo no va a ser aplicable entre el INAI y la administración. Tendría que hacerse públicas las autorizaciones, porque esa es parte de la competencia del INAI de verificar en principio. Y los particulares tendrían que agotar la revisión ante el INAI y entonces se podría analizar en sus méritos si hay prueba de daño y demás requisitos. ¿Se analiza acá? Para que sea… O quieren que estudiemos bien los efectos. Yo hice un ejercicio antes de ver este asunto en el supuesto de que fuera acto y cómo iba a ser los efectos interpartes, pero si gustan para que quede claro y que todos lo estudiemos, lo vemos. Porque hay varios puntos. ¿Cuáles serían los efectos interpartes? Lo veríamos el próximo lunes. Claro.